Pero lo que sí van a sacar aquí es una sonrisa para todos y cada uno de ustedes, porque aquí están con mi compadre Sagar. ¿Quién? Nada más y nada menos que Doña Coco y Doña Ramona. ¡Aplausos! Ahora, ¿pero qué trae Doña Coco? Mira, ya está, viene triste. Viene peleándose, me imagino. ¿Qué le pasó, Coco? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no nos avisaron? ¿Qué le pasó? ¿Era una sorpresa o qué? No puedo con eso, compadre. No puedo, no, no puedo. Me quiero morir, me quiero morir. Pues no le falta mucho, venga. No le falta mucho. Adiéntale algo. Tenían mucho tiempo de no ver... ¡Muchos años! Oiga, Doña Ramona... Ay, perdón, el micrófono, pero es que tengo... ¡Perdóname! Es nuevo a la señora en la tele, déjala. ¡Comadre, no lo puedo creer! Por fin, compadre, después de años. Comadre, no, creo que no es verdad. A ver, a ver, comadre. ¡Ay, sí! ¡Eres tú, comadre! Déjame otra, la extrañaba. ¡Ay, comadre! ¡Pellisco de chica! ¡Ay, comadre! Era como nuestro saludo, comadre. ¡Ay, comadre! ¡Se me levantan los pivotes! Pero todo terminó nuestra mitad por mí, definitivamente. ¡No, fue con... Comadre, no. ¡No, fui yo! ¡Calla! 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 Siempre hiciste eso, perra. ¡Calla! La culpa fue mía. ¡No, no! ¡Fue mía! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡Fue mía! ¡Comadre! Después de... Después de tantos años. Explíquenos qué es lo que está pasando. ¡Yo, por puta! ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? No, fui la culpable. No, comadre, no. O sea, sí entiendo porque sí eras bien... La verdad. Eran otras épocas. Era otra época, comadre, pero... Pero bueno, vamos a olvidar. Ya los 500 mil que te presté y te hiciste... Pensa como quiera, comadre. Lo bueno es que esta amistad está resurgiendo. Está perdurando, comadre. Porque, comadre, el saludo que hacíamos de huercas. De huercas. ¡Ay, te me olvidó! ¡Todo bien la distraída! ¡Ay, cómo nos divertíamos, comadre! ¡Nos divertíamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Cada de padecer! ¡Eso es otro peor! ¿Qué? Un amor lindo. Yo lo sé. Es un amor lindo. Yo lo sé, pero... A lo mejor... ¿Sí es usted, doña Coco? Sí, doña Coco. Doña Coco Garza la Prieta. A mucha honra. A mucha honra. A mucha honra. Amiga de... Amiga mía. Doña Ramona. Doña Ramona. Pero, o sea, yo sé que se conocían de huercas, pero usted, la verdad, la noto ya un poco... ¿Un poco qué es tú? Ok, guapa, elegante, un poco, porque antes estaba hermosísima. Ah, muchas gracias. Y sigue estando. ¿Eh? Tú más, comadre. Tú más, comadre. Tú, tú eres más hermosa. No sé cómo te logras sacar partido, ya estando así, puto, como estás, comadre. Pero sigue sacándote mucho, aunque vas a tu salón ese pedorro en la colonia de esa cul... Y acá en Escobedo, comadre. En Escobedo, sí. Pero te saca lo mejor de ti, comadre. Es la verdad, ¿eh? Lo mejor de ti, comadre. Por hipocresía esta señora, güey. Bien, premiada. Lo mejor de ti, comadre. Ah, ya, 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 ya. Pásele, pásele. Pásele, por favor. Te cuento, comadre. Por favor, pásale por acá, por favor. Yo no me puedo meter porque nadie me va a ver. Nomás va a ver en el pico copete. A mí déjame en la orilla. No, me vivimos cosas increíbles. Uy, que no podemos contar aquí. Aquí no podemos contar. ¿Qué? Que lo cuente, cuéntelo. Cuéntelo. No. ¿Qué? Lo cuento. Les platico de cuando me llevó el nombre de la... Dale, dile, dile, dile. Oiga, doña Coco. Dile, dile, dile. Doña Coco, hace rato estaba preguntando por usted en el material. Dime dos cervezas, por favor. Porque tuvo un amorío con él. Dos cervezas y dos caballitos. A ver. Toma cerveza usted. Dos, ¿eh? Toma cerveza. Y tequila. Y tequila. Y tequila. Nos pone muy alegre. Porque me voy a poner hasta el culo. Vale, madre. Siempre tan jacarandosta. Vale, madre. Aquella vez que... ¿Te acuerdas que fuimos a la presa? A la presa. Pero ¿quién las va a pelar a ustedes, hombre? Así como están. No te creas. Se me acercó el muchacho. Estaba comprando ahí aguamiel. Que, ah, qué borracha me ponía el aguamiel. Toma, pues si el aguamiel no es el del problema. El pedo es que le ponías un pinche litro de aguardiente. Aguardiente con el aguamiel has probado. Hasta el tromel. No, yo la verdad no la he probado. Qué rico. Qué rico. Es una cosa. Qué rico. Y nada más van ustedes de así como... En un catamarán, comadre. Mi comadre. A mí se me hace que usted es puro pedo de todo lo que anda haciendo, que tiene dinero. Ahí le va, doña Ramona. Discúlpame. Esta señora... Usted también quiere, Coco. Increíblemente rica. Música triste, por favor. Sí, por favor. Cuenta la historia. Cuenta la historia, Coco. Anda muy cachondita, eh. Coco. Anda, anda muy cachondita. Oye, esa historia, madre. Cuenta la historia, cuenta la historia. A ver, ¿qué pasó? Estaba ahí, me abordó, me abordó un señor. Un lanchero. Lanchero. Ojo, ojo verde. Y me dijo, este... ¿Qué onda bien te echaron lancheres? Y sí, pescado frito, con ajo, con ajo. Este, y una tecatelay. Tecatelay. Y yo como estaba a dieta en esa época, dije, slide, comadre. Slice, 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 slice. Y le entraste, comadre. Me llevó a su catamarán. Él lo manejaba. El mejor de ellos, el mejor de ellos. El mejor. Y este, me sentía tan padre yo en el catamarán. Plena, plena. En el frente, y él agarrando me hacía la cintura. Como Titanic. Como en la película, el Titanic. Ay, comadre. Me estoy sintiendo toda la vejiga de fuera. Te estoy lastimando, los chamorros. ¿Y qué dijiste, comadre? Y luego ahí empezamos a tomar. Y empezó él. Acabamos hasta el cuquete, comadre. Este anillo, ahí donde lo ven, me conquisté a uno de los dos lancheros, que era Palomino. Y refugio. ¿Eh? Refugio. Y refugio. Y le dije, ¿sabe nadar? Pum. Y nos fuimos a los... Este, para no ser música, por favor. Este anillo, ahí donde lo ven, está hecho de la piedra que avienta a la viejita al final de Titanic al mar. El lanchero, refugio, refugio lo sacó, refugio lo sacó. Esta piedra preciosa, esta, bueno, en realidad era para ti porque era el que te estabas cogiendo. Sí, pero ahí no sé qué pedo, ya borrachas, que decía, ay, perdóname, comadre, yo se la chupé a él y empezó la revoltura. Quedaste embarazada, pero te tomaste la del siguiente día, comadre. Gracias a Dios, y me quedó nomás el bracito este que está aquí de este ladito. Oye, pero eso sí, ya los usamos porque nosotros los hombres los usamos. Los usamos para eso. Se desesperó mi comadre, le habló su helicóptero. Chingó a su madre y cambiamos.